Ignacio Lastra y Mario Ortega realizarán un reality show. Los conductores de Bombarderos Bizzarros preparan ambicioso proyecto. Trabajo y más trabajo es lo que tiene en mente Ignacio Lastra luego que le dieran el alta tras el accidente que sufrió el año pasado. Junto a Mario Ortega lanzaron el canal de YouTube Bombarderos Bizzarros, el cual cuenta con más de 100.000 suscriptores. Y es ahí donde ambos prometen nuevas sorpresas como su propio reality show. Según informó la cuarta, ya realizaron una convocatoria para un casting bajo el eslogan que someterías a una experiencia bizarra. Es un reality show que será parte de nuestro canal y es proyecto para calentar la parrilla del verano. Será un formato totalmente nuevo, durará un mes, sostuvo Mario Ortega al matutino. Además, contó que no habrá eliminaciones ya que buscan evitar el estrés que significa competir. Creemos que, a diferencia de los formatos chilenos tan maqueteados, tan torcidos, lo que menos se muestra en un reality es la autenticidad de los participantes. ¡Complemento!